¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, porque yo estoy muy contento de estar preparando un vídeo más. Y hoy vamos a continuar con Mitosis. Hoy vamos a empezar con los juegos del hambre. La verdad, es una modalidad que me gustó mucho y vamos a ver, ahora sí podemos llegar como líderes. En el vídeo pasado llegué a la posición 10, creo, si no mal recuerdo. Pero hoy vamos a intentar superar eso. Vamos a esperar a los jugadores, porque... Porque bueno, vamos a ver cómo se pone esto. Quería hacerles una broma por el Día de los Inocentes, pero la verdad, mejor preferí que no. Porque si lo subía hoy, que es el Día de los Inocentes, pues lo iban a terminar viendo mañana. Como no tengo muchas visitas, pues no tengo a quien bromear, pero bueno. Vamos, vamos a jugar ahora sí. Tenemos que ser muy grandes para comernos a todos los demás. De hecho yo no entiendo cómo se vuelven tan grandes todos. De repente, pues estoy aquí solito y me voy para arriba o para la izquierda y aparecen unos bien grandotes. Ok, vamos a hacernos grandotes. Venga, venga, venga. Yo sé que podemos. A ver si vamos a quedar en uno de los primeros lugares. Estoy convencidísimo. Vamos primero por esto. Ok, y regresamos por la moneda. Esas cosas te dan como que más grandeza, se podría decir. Esas varitas, las de Dulce, las típicas de Navidad. Vean cómo crecemos. Muchos no nos dan 10 puntos. Ok, vamos por acá. Mira, ya salió otra, ya salió otra. Cómela, cómela. Eso, eso. Muy bien. Así me gusta, así me gusta. Aumentando de a 10. Ven, ven amigo, ven. Yo te quiero comer. Mira, ya apareció uno bien grandote. Y quién sabe cómo, cómo se hacen tan grandotes. Aquí, vamos por la roca. No, no. Eso, eso. Ven, 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 ven. No, no. Te da miedo, ¿verdad? Te da miedo. No, no, no. Está más grande que yo. Ok, vamos por acá. Vamos a seguir comiendo. Vamos a crecer. Poco a poquito vamos a crecer. Venga, venga. No, para acá. Para acá. Ok. Vamos hacia arriba. Tenemos que crecer más. Nada más tenemos 151 puntos. Este me quería comer. Yo le vi cara de que me quería comer. Se le dieron en los ojos. Los ojos amarillos. Ok, vamos por acá. Venga, 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 venga. Yo sé que podemos. Ya duramos un poquito, ¿eh? O sea, un poquito es algo, ¿eh? Un avance, un avance. Venga, vamos a la izquierda. Ahí hay otra, ahí hay otro 10 puntitos más. Vean, si aumenta 10 puntitos. Ok, ok, ok. Somos el sexto, ¿eh? El sexto... Pero hay 5 arriba de nosotros y obviamente cualquiera de esos nos puede comer. De repente hay unos bien grandes y hasta se pueden separar. Yo no entiendo eso, la verdad. No, no, no. Este ya me puedo comer, creo. No, 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 no. Este ya está muy grande. La crisis está de mi tamaño y ya está separado. Ok, vamos por acá. No, vamos por arriba. No, es que estos están muy grandes, ya. No me hagan esto. No me hagan esto, por favor. Ok, vamos por acá. Por acá abajo. Por acá, por acá, venga. Este que podemos, miren. Hay unos chiquitos. Este gato no lo podemos comer, yo creo. No, no le di. No, 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 no. Vean, ese ya está gigantísimo. Uy, 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 uy. Que nos comen, que nos comen. Ahí hay otro bastón. Venga, nos los comen, otro bastón. Estamos hasta de suerte, yo creo. Ven, ven, ven para acá. O sea, tienes que venir aquí conmigo porque... No, es que no voy a llegar y ya estoy muy grande. O sea, o me comen, no me los tengo que comer a fuerza. No puedo utilizar lo que me quedan de dar. Bueno, ya, ya lo puedo utilizar, ya lo puedo utilizar, ya lo puedo utilizar, ya lo puedo utilizar. Ahora sí. Ahora sí. No, 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 no. Era con D. F, F, no. Es que no sé. No hagan esto. No me dejo utilizarlo. No sé por qué. Uf. Pero lo estamos siguiendo mucho y estamos perdiendo mucho tiempo. Entonces mejor me alejo. Me alejo porque el café de Starbucks ya me seguía. Ok, vamos por acá. Este también ya creció mucho. Estaba más chico que yo y ahora ya creció un montón. Este, este, este bastón me va a ayudar. Me va a dar la vida. Ok, vamos para arriba. No, no sé, no voy a poder, eh. A ver. A ver. Todavía quedan diez y yo estoy muy abajo. Tenemos que crecer más y más. Lo necesitamos. No, 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 no. Vámonos, 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 vámonos. Dégate. No. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Traca de trabar. No, 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 hubo un lagazo, hubo un lagazo. Ok. Nos salvamos. Tenimos suerte. Vámonos, vámonos Avanza, avanza, avanza No se puede separar, creo que me lo como si se separa Así que tengo que ir hacia arriba Porque me está siguiendo Y eso es muy preocupante Ok, vamos para acá No, 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 no Ya están muy grandes, es que ya están muy grandes Ahora sí ya me comieron Vamos hacia abajo Porque él iba hacia arriba, así que nosotros vamos hacia abajo Ya no estamos En la tabla de líderes Así que ese es un gran problema Ya estoy, ya estoy Estoy en el 10, acabo de aparecer ahorita No, no, me va a comer, me va a comer Yo lo estoy, ya lo vi No, no me comió, me salvé Por muy poquito, pero me salvé Ya creo que ya tengo dinero para comprarme otro skin Porque la del hombra araña Sí está muy potente, pero Tampoco es para tanto No, 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 no me comas No me comas, ya, esténse quieto, déjenme en paz Corre, corre, diga, banda O lo que hagas Esto no creo que sea ¿Cómo se lo comió? Vamos hacia arriba Es que me va a comer Es que estoy seguro que me va a comer Es que ya no me tomo espacio Tenemos que irme Me tengo que ir No, no, ya me comió Ya me comió, 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 ya me comió Ok, vámonos Pinguinboot No me, no me alcanzó Estoy chiquito para él Fase 2, los jugadores se revelan ahora Uff Uff Estoy en el 8 Pero pues imagínense Están bien grandotes los, los otros El que me estaba siguiendo es el primer lugar, eh Así que todavía hay esperanza No, ya no, ya no hay esperanza No nos quedan 8 No nos quedan 8 Voy a morir Yo lo sé No puedo utilizar el pegamento ese Estoy el último lugar Así que cualquiera Con el que me acerque me va a comer No sé qué hacer, la verdad Estoy más solo Que nada Ya no me podré comer a nadie Ok, vamos a la derecha A la izquierda A la izquierda A la derecha Aquí vamos, vamos, vamos Yo sé que se puede, o sea Yo, yo estoy seguro de que se puede No, no, no Este es el primero Este es el primero Aléjate Aléjate de mí Uff Ya quedamos 7 nada más Quedamos 7 y yo estoy solo Soy el más chico de todos Así que en cualquier momento puedo morir, eh Una bota Me va a dar 10 puntos más No crezco ya casi nada Pero pues me da 10 puntos 10 puntitos son 10 puntos, ok Y como ya no puedo comer a nadie Pues me conviene Vamos hacia arriba Tenemos que aguantar Yo sé que podemos aguantar O sea Esto es facilísimo Facilísimo No sé ni cuál soy Creo soy No, no sé cuál soy Eh, ahí en el radar Lo estoy viendo Pero Es que hay muchísimo Tengo que encontrar a Pikachu No, 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 no No, no, no Vámonos, vámonos No, no, no Hacia abajo, hacia abajo No, no, no La derecha Hacia abajo Ahora sí Hacia abajo ¿Ese me quiere comer? Qué malvado es Ok, vámonos Hacia la izquierda Uff 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 Ya, ya soy el quinto Ya soy el quinto, eh Estoy, estoy bastante bien Soy el quinto de 7 No, no nos quedamos 7 Tenemos que Tengo que avanzar más rápido Tengo que hacer Picacho, banana Ven para No, 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 no Se va a desunir Se va a desunir Uff Ya sentía que se desunía Ok Nos quedamos que a la izquierda Porque todos están arriba A la derecha Y también están dos a la izquierda Así que tenemos que aguantar Un poquito más aquí abajo Nosotros estamos solos aquí abajo Así que Tenemos que estar tranquilos Ya casi no subimos nada Con las cositas esas Las que se van comiendo en el camino Pero algo se puede hacer Otra de estas Súper bonito Vamos, vamos, vamos Son dos, son dos Tengo 20 puntos más Venga, venga Se puede, se puede Ahí está Venga Somos quinto Es quinto somos Es que no No se va a poder Yo sé que no se va a poder Porque Ya están muy grandes los otros O sea, entre ellos Ni se pueden comer Yo creo El Pikachu este El Pikachu este me va a comer No, no, no Digan, no está el Pikachu este Pero Vosotros si me quieren comer Este es un nivel uno Y aún así Lo está más grande Que ya hay más gente Ok, vamos a Hacia la derecha Lo voy a comer Ahora sí ya me comí Ahora sí No, no, no ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Hacer que te rapido, rápido Ahora sí Lo recuperé Los puntos que Que había dejado ahí Lo recuperé Ahí está Esta ahora sí Ahora sí Ahora sí Así A la derecha Eso me lo come Sí, sí, sí Sí, ven para acá Ven para acá Ya soy el tercero Ya soy el tercero Vamos hacia arriba Es que no puedo utilizar el F No sé por qué Ven, ven, ven Estoy tecleando el F Y no me ayuda en nada Se lo juro que no me ayuda en nada Uno Este es el más grande Ahí am Ese de dónde salió Ahí am vos No sé No sé la verdad El pingüiput Este sí me lo puedo comer Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No No me lo puedo comer Todavía no estoy tan grande Para comerme el pingüiput ¿Ese me estaba persiguiendo desde hace rato? No, 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 no Este El Tepex Este Uff El trotamundo Ese trotamundo Ahí está Ese más grande Que yo No sé qué voy a hacer La verdad Ahí hay uno Rojo Hasta abajo A la derecha Tengo que ir por él ya somos nada más cinco ya se comieron la otra acabaron con otro que vamos hacia abajo tenemos que comernos al rojo que está ahí vamos 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 eso dame de comer y no 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 así que este ven 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 que te como ven que te como ahora sí no no me lo voy a poder comer es en serio es en serio que no me lo comento y el segundo soy el segundo ya no soy para nada rápido pero soy el segundo estoy estoy súper nervioso estoy en el ahorita si estoy en el podio ya no hay ni uno más somos cuatro no tengo que comer a los demás a tortamundos y a pikachu banana y al primero pues no sé cómo le haré a ver si me alcanza voy a hacer y además es muy bien lento no ni siquiera puedo avanzar no puede utilizar el que me dieron el especial quién sabe por qué vamos vamos hacia arriba porque hacia arriba están todos están todos tengo mil puntos este 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 quién es el wood boss está separado está separado y eso me conviene mucho soy el más grande y sé que no 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 se va a unir se va a unir se va a unir se va a unir se se volvía separar se volvía separar bien para acá no 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 es que no lo voy a poder alcanzar no 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 voy a poder a este este no tengo que comer al teto no ven no ven en cualquier ni que nada ven ven para acá ven para acá y no detente detente que tengo que seguirte somos tres contra uno estoy en el podio tengo que quedar en segundo este ya no puede crecer más así que o menos como yo se lo como el otro no 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 voy a hacer team venga 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 vamos no voy a poder no lo voy a cantar no lo voy a cantar tengo que seguirlo es que no me voy a cantar no me cansar no me cansaré no lo ve ya lo alcancó y al alcantó al canto 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 al al canto al canto al canto al canto a mí no 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 me lo puedo comer no me lo puedo creer está casi del mismo tamaño que lleno menos poco más no 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 ahora si esto ya está muy reñido la verdad y el otro de estar muy muy grande la verdad ya no se puede hacer nada si ya ni siquiera se puede crecer con estas cositas aquí ya no puedo crecer y el primero me está siguiendo a mí no voy a poder hacer nada tenemos que hacer algo porque si no no vamos a poder ganar no creo que podamos ganar el primero me está siguiendo es una desgracia que primero me esté siguiendo porque me va a comer a mí va a finalizar este en tres minutos está muy grande que se separa no me come pero lo sé es que que puedo hacer ya se separó ahorita se separó porque ya está avanzando muy rápido entonces tenemos que ir por él tenemos que ir por él vamos 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 que yo no lo voy a cantar la verdad para hacia abajo hacia abajo hacia abajo porque de seguro no está teniendo una trampa se separó y luego ya cuando llegue con él me come no sé qué hacer la verdad ven 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 para acá no me puede comer no me puede comer tranquilo tranquilo estoy bien estoy bien ahorita me estoy atrapado entre los dos pero ya ni siquiera crezco con las cositas esas que están en todas partes lo que vamos para acá es que no puede hacer nada no puede hacer nada va a acabar este en dos minutos y voy a acabar en segundo lugar es que no puede hacer nada porque no va por él ahora ya el protamundo ya está más grande es que no puedo creer cómo puede estar más grande a lo mejor se encontró de las varitas de dulce yo ya encuentro de esas necesito de esas para crecer ahora que voy a hacer son dos contra mí dos más grandes que yo y ya no puede hacer nada que se puede hacer ya va a acabar la partida es que no voy a poder hacer nada porque la partida ya va a acabar va a faltar como un minuto ya se separó se separó se separó no 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 ya se juntó otra vez ya se juntó otra vez a ver tratamundo ven para acá te voy a atender una trampa no es cierto como le voy a tener una trampa 60 segundos nada más 60 segundos o sea no 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 van a poder comerme nadie de los dos al boste no 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 me puedo comer al boste voy a seguir al al trotamundo me voy a quedar pegado a él y si le intento hacer algo al inbox al bútbol pero no es que no no se va a poder hacer nada a lo que tampoco es que me coma o que yo me lo coma él no pues entonces esto ya se va a acabar no pudimos hacer absolutamente nada quedé en tercer lugar por lo menos me quedé en el podio se va a acabar en 8 en 7 en 6 un placer con una partida muy buena la verdad o sea el capítulo pasado lo hice muy mal pero ahora que en el tercer puesto no me comieron eso es un avance o sea no significa nada de niveles no significa sin nada de niveles puede jugar una zona partida de del modo normal en el día uno libre y nada más hasta ahí 88 monedas y compramos un logo un logo diferente creo que aquí voy a morir rápido la verdad lo más rápido posible porque aquí ya no es este pues como se llama pero de nombre aquí ya no no más lo normal así me come y ya no me salía la última y ahora sí última y hasta los últimos ya lo que vamos hacia la derecha ahora hacia la derecha una caja de dos cajas te dan cosas pero no necesito comer más para poder agarrar la mejor y ahora sí ya vamos 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 ya ya me la pude comer en la caja necesito crecer más venga arriba hacia abajo venga 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 necesito crecer rápido porque aquí si es de crecer y te tienes que mantener ok tenemos que comer rapidísimo bueno ya son bien grandes y no creo que sean los más grandes no 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 chibi chibi por favor chibi cometece 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 no me comió me comió bueno vamos a ver qué cofre en que nos dieron en el cofre y nos dieron una porción velocidad una porción de velocidad y nueve monedas está bien también yo creo ok vamos a elegir otra esquina vamos a comprarla nos vamos a personajes y avatar ya no sé no sé no me agrada ni uno la verdad bueno por el momento porque se están cargando ahorita los las caritas ok vamos a buscar de aquí ni uno charmander a lo mejor más o menos a míster bing mister popo nadie la verdad pude pie yo no sé esto que tiene que ver con pude pie pero pero bueno con tal de engañar a la gente le ponen pude pie y ya lo compran no no me gusta ni uno la verdad de aquí ni uno en navidad símbolos políticos logos vamos a ver el logos a ver si hay algo interesante mortal kombat starbucks steam youtube 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 rockstar es que no hay nada no hay nada que me agrade por lo menos el nombre el whatsapp no le veis que aquí ha quedado muerto titulado sin antes de veremos ah w pues entonces yo creo que por eso es comprar algo y aquí es de las que más me agrada y y hasta playstation este es el logo es uno de los primeros logos bueno del play uno cuando ponías el disco y aparecía el logo y tú esperabas a ver si si funcionaba el disco pues vamos a ponerlo a desbloquear y ya lo tenemos ok ok y ya es todo si es todo ok espero que les haya gustado si fue así denle like suscribanse y puntúen porque la verdad para mí de mucha ayuda la verdad y y bueno yo me siento muy contento de estar en youtube como les dije le iba a ser una broma de inocentes pero pues de aquí a que la vieran pues iba a ser mañana o dentro de dos días el vídeo porque no tengo muchas visitas pero aún así creo que que me agradó el vídeo de hoy me agradó el modo de de cómo se llama tengo que buscarlo al juego de hambre porque luego como que se me va la onda y la verdad pues me encantó estar con ustedes de nuevo ya había subido un vídeo informativo de por qué no había subido vídeo 24 y el 25 pero aquí estoy de nuevo la vida anterior bueno el día anterior subí dos vídeos que fue el de él en él es por ver que me fue fatal pero muy fatal así que vean lo y bueno en verdad se los agradezco a todos todas las visitas todas las suscripciones los likes que me han regalado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós